Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Bioticando en Ceprovicon. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rosalena Manzanilla López, quien nos hablará de un hongo nematófago que nos ayuda en el control de fitonemátodos en la producción de cultivos vegetales. Este hongo se trata de Poconia clamidosporia. Bienvenidos. Mi nombre es Arnoldo Sánchez del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Permítanme presentarles a la doctora Manzanilla López. Ella es profesora investigadora invitada del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Sus investigaciones las ha desarrollado sobre el hongo ya mencionado y fue invitada por el Ceprovi para presentar la conferencia llamada Control Biológico de Nematófago con el hongo Poconia clamidosporia y también la presentación del libro con este mismo tema. Doctora, bienvenida. Gracias. De acuerdo a su conferencia, ¿nos podría explicar por favor qué son los nematófagos fitoparásitos para los cultivos vegetales? Son el enemigo invisible porque vive en el suelo y pueden ser muy dañinos para las plantas, su salud y causar unas grandes pérdidas económicas en el cultivo. ¿Nos puede explicar cómo actúa el hongo Poconia clamidosporia para hacer nematicida natural en la producción de cultivos vegetales? Parasita los huevos del nematodo, de esa manera los destruye y para la siguiente vez que plantamos el cultivo vamos a tener menos nematodos. Bien. Doctora, díganos qué impacto ha tenido este bio nematicida natural en México. Bueno, en México se ha venido investigando ya por varios años y también se ha utilizado en invernaderos, por ejemplo en el caso de Sinaloa y actualmente en Tepeaca, en Puebla, para el control de nematodos en la zanahoria. Aunque esto es todavía experimentalmente. Y de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la aportación que daría esta investigación a la ciencia? Promover el conocimiento y el uso de este hongo que es un nematófago porque es compatible con muchas de las prácticas que se utilizan en el manejo integrado para reducir los problemas de plaga causada por los nematodos. Muchas gracias. Brevemente, doctora, ¿nos podría decir el nombre y de qué trata el libro que presentaron el día de hoy? El libro trata sobre poconia, clamidosporia y su uso como un agente de control biológico de nematodos y trata de reunir la mayor parte del conocimiento resumido que se tiene de este organismo a través de investigaciones que se han hecho en distintos países que participan en distintas investigaciones relacionadas con este hongo, incluyendo mexicanos. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Manzanilla, por esta interesante charla. Queremos compartirla con todos ustedes. No olviden compartir este video en sus redes sociales. Muchas gracias. Estamos para servirles. Gracias. Hasta luego.